Soledad Es lo que te viste cada mañana Cada mañana ¿Quién sabrá Si el futuro te curará? Si este amor se queda o se va ¿Quién sabrá? ¿Quién sabrá? Cuando yo me vaya ¿Quién te traerá calma? Calma Es la calma de la brisa Que enfría la piel al sol Esa calma que hay en todos Enterrada en el corazón Que nos habla y que nos dice Que el dolor pasará Es la calma de la arena Golpeada por el mar Esa calma que hay en todos Frágil como un cristal Que nos dice y que nos cuenta Que el amor ¿Quién te traerá calma? 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 Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma ¡Ay! ¡Qué rico bandolero! Y dice... ¡Cómo! ¡Ay, qué rico que sí! ¡Ay! Observando el mundo a mi lado Yo sigo siendo eterno vago Deslumbrando paso a mi lado Bandolero eterno, bandolero ando Bandolero eterno, bandolero ando Esperando una respuesta Río abajo fluye, alma suelta ¡Ay! ¡Más tarde que nunca! Bandolero eterno, bandolero ando Bandolero eterno, bandolero ando ¡Ay! ¡Qué rico bandolero! ¿Qué dice? ¡Qué bandolero, qué bandolero, qué bandolero! Observando el mundo a mi lado Me doy cuenta que estoy contigo y conmigo ¡Sí, señor! ¡Ay! ¡Mira cómo viene ese bandolero! Cantando otra vez, cantando otra vez que dice Bandolero, bandolero ando Bandolero eterno, bandolero ando No te meta conmigo, que yo no le hago mal a nadie Dímelo Bandolero eterno, bandolero ando A mí que me importa la gente, yo sigo siendo un gran vago Bandolero eterno, bandolero ando Él cree que observa el mundo Y el mundo lo observa, él lo llenó Bandolero eterno, bandolero ando Hasta ahora entero una respuesta, dímelo pronto Bandolero eterno, bandolero ando Bandolero eterno, bandolero ando Bandolero eterno, bandolero ando Y ya se acaba la rueda buena, óyelo Bandolero eterno, bandolero, bandolero ando Bandolero eterno, bandolero Oh, that was sick, wave of the day, shit Ay mira como viene ese bandolero cantando otra vez que dice Bandolero, bandolero Bandolero, bandolero También buena, sigue y bien Birding a mi Bewegio Blessed me dicen Y ya se afe Estábamos They sure have Peace unto you Peace unto you Peace unto you Harry Peace unto your trapón Peace unto you Peace unto the good waves Yes, thank you Jesus ¡Woo! Y ya se acaba la roba buena, oye, ¿no? ¡Woo! ¡Woo! Y ya se acaba la roba buena, oye, ¿no?